Ajá Gampauer memang ok Ha, ha Misal memang opak Ha, ha Yo Eh Eh Eh, 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 eh 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 Silver se USD ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Terima kasih banyak, Bulda! ¡Bapak Zat! ¡Bapak Agus! ¡Naito! ¡Bapak Agus! ¡Mis Ratu! ¡Nek dong! ¡Gak mawaro, Gey! ¡Hey! 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 ¡Mis Ratu! ¡Adu! ¡Hey! ¡Dokawa! ¡Aha ha 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 ha! ¡Azé! Bunda cantik Bunda Warga besar mana? Bunda Diyar Ibu hajar Ini Bunda siapa? Mama Jahra Dia punya Elbe Salah aku Dia berbicu Kepatuh Bintang 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 ¿Cómo acceder a la lluvia? ¿Cómo acceder a la lluvia? Dila nanti orang tua ku tak beri toiranan Apa yang ku merasakan pada mi bebe Semua orang tua bikin kacemol Pekanak yang duvidu-duvidu orang tua ku ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!